Los tribunales electorales exceden en sus interpretaciones y están legislando en el caso de la reelección y la excepción de la separación del cargo, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Héctor Gómez Trujillo. Como integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, dijo que ahora los legisladores están esperando a conocer los criterios de los tribunales sobre la reelección de diputados, desde si es el mismo cargo para un representante de mayoría relativa al de uno de representación proporcional y si es válido que la reelección se dé usando indistintamente esas dos vías. Aunque en el Estado no se han impugnado este tipo de casos, ya se ha hecho en otras entidades y habrá que esperar los criterios de los tribunales y revisar lo que dicen, indicó el legislador Albiazul. En el caso, si yo quisiera reelegirme, tendría que ir en el quinto lugar de la lista pluride de ARP para que sea una reelección, o si voy en el lugar dos ya no es reelección. Entonces, esas interpretaciones de verdad que me parecen ya, hay que decirlo con toda claridad hasta ociosas. El tema era de fondo, ojalá se pueda revisar. Yo creo que los tribunales en ocasiones se exceden en sus interpretaciones y están legislando. Aunque dijo respetar la resolución de que pueden permanecer en el cargo quienes se van a reelegir, señaló que no la comparte porque se rompe el principio de equidad, el cual es elemento sustancial entre los contendientes. Yo sería de la idea de que se separen todos. Yo sería de la idea, e insisto, dejemos una regla general. No me parece ni excesiva 90 días de separación antes del cargo para cualquiera y evitamos cualquier tipo de interpretación como estas que me parecen ya entrar al tema de si vas en la regidoría 1 y luego en la 2. 90 días y vamos. Grupo de Oro presentó